Es la opinión de Verónica Martínez, senadora priista, ella dice que la situación de altos hornos de México no se soluciona por la falta de interés del presidente de la república. Estuvo de visita en Monclova e indicó que si el gobierno federal quisiera apoyar a la región centro como se lo han solicitado en diversas ocasiones, ya lo hubiera hecho. La senadora Verónica Martínez recordó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que la región centro de Coahuila también es México y se apoya la recuperación económica, por lo que sería viable que se retome el tema de lo que se declara en la región zona de emergencia económica. Yo creo que el tema de fondo no es, sí por un lado es diversificar las oportunidades de empleo y no dejar todo en una sola empresa, que es el problema que hoy se tiene, que la mayor parte de la región depende de una sola empresa y por eso el problema social es tan grande, porque son ya más de 20 mil empleados que hoy no tienen un salario, que están esperando a que haya una solución, que se vuelva a echar a andar la empresa. Por un lado, ciertos empleados tomando algunas plantas, parando el movimiento de la empresa y esto, bueno, pues entiendo sus razones. Me preocupa la región centro, que los he estado acompañando durante estos años, hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance para ver en qué más podemos tocar puertas con Mario Dávila. También hemos estado en comunicación con los gobernadores, tanto Riquelme como Manolo. Creo que todos estamos interesados en que la región centro salga adelante. Tengo platicado con el alcalde Mario Dávila, una gira de promoción económica, pero no solamente es una gira de promoción económica, es resolver de fondo el tema de AMSA y por otro lado, pues atraer más empresas que lleguen, más áreas de oportunidad para poder diversificar el empleo aquí en la región. A diferentes embajadas, ya lo hemos platicado con el doctor Mario, nosotros el primero de septiembre regresamos al Senado de la República. Yo creo que para septiembre activamos esta gira de promoción económica, pues para que la gente voltee a ver a la región centro. Tenemos que ir a tocar puertas, tenemos que ir a hacer la voz, tenemos que hacer varias vías. Por un lado la promoción económica, pero por el otro lado también el ver cuál será la decisión de los proveedores en cuanto a esta situación y ver la forma que sea lo más conveniente, sobre todo para los trabajadores, que es lo más importante, que hoy atraviesan una situación sumamente complicada y que como su representante tenemos que estar con ellos y viendo también pues cómo volverle a pedir al gobierno de la República que de verdad voltee a ver la región centro. No se puede hacer de oídos sordos el presidente, es un problema que tiene que atender de frente y que le exigimos que voltee a ver a la región centro. ¿Sí sería viable retomar el tema de que se declare zona de emergencia económica al centro? Claro que sería viable, el problema no es solamente volverlo a proponer, ese no es el chiste. A final de cuentas ya lo habíamos aprobado, ya se había autorizado, ya había pasado incluso con la firma de todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios. Yo creo que ese no es el tema, el tema es que el presidente realmente le ponga atención a la región centro, que vea la problemática social que hoy existe. Yo creo que es falta de voluntad, parte de la federación, en muchas de las áreas, el tema del seguro social, del Infonaví, del CFE. Si quisieran, ya nos hubieran dado la oportunidad de continuar y de llegar a plazos, a acuerdos, pero creo que el tema del pleito que tiene el presidente con los directivos, pues está más allá que la voluntad de poder ayudar al pueblo y sobre todo estar del lado de los trabajadores. Por eso hoy le recuerdo al presidente de la República que en Monclova y que la región centro también es México y que necesitamos de su apoyo, de su respaldo para que esto pueda salir adelante. Para Zocaló Monclova, Denise Chávez.